Música Quiero mostrar un poquitito lo que es el Apex Legends Una joya que vino de la astronauta del famoso Fortnite Es un juego free to play que se encuentra en la plataforma de Origin para PC Lo podes encontrar en la tienda de Xbox y en la tienda de PS4 Es un Battle Royale gratuito que posee a mi entender mucha diversión Muy frenético Muy frenético Porque yo he jugado el Titanfall 1 y el Titanfall 2 Que justamente la empresa Respawn es la que creó el Apex Así que bueno, me he llevado bastante bien con su estilo de juego Vamos a mostrar una partidita y a ver como sale Para que lo vean, para que lo disfruten Vamos a ver que sale Espero aunque sea no morir rápido He ganado y he perdido Vamos a ver Que pasa Ahí estamos A ver Ahí está Perfecto Arrancamos Bueno, Plasher En otro video te voy a contar todo el tema de los personajes para que vos lo vayas entendiendo Ahora solamente te quiero mostrar el gameplay Vamos, preparado nomás Ya estamos para jugar Es una... Es una leyenda que me gusta mucho la que tengo puesta Se llama Raid Tiene poderes bastante épicos Iniciando servidor Bueno, no tuvimos que operar nada Cañón de los reyes Vamos nomás Ya termina de cargar 60 jugadores Vamos a ver Vamos a ver Vamos segundos Joya Esperemos que el primero no nos use el personaje Hemos zafado Acá tenemos Raid Y ahí estamos esperando al tercer jugador Que eligió el personaje Lifeline Es un muy buen personaje porque cura es para tener mucho Teamplay digamos La mía es más para jugar en solitario Y el robot supuestamente también Tiene algo de healer pero Todavía no luce así que no te puedo decir Acá te muestro el pelotón Que ganó la partida anterior Uno de los pelotones Vamos a ver Hay que sugerirle A ver donde le podemos sugerir que se tire Llevamos acá Se tiró nomás Vamos a ver en qué resalta Yo me voy a dejar un poquito Hay mucha gente Hay que tener mucho cuidado Es un juego muy frenético Como les dije Por ahora encontramos muchas cosas Por lo que vi Ya nos ha tirado No puedo creerlo esto Tan rápido la partida Tan frenético fue No hemos tenido suerte chicos La verdad Una partida muy fiasco Pero bueno Seguramente si no lo hubiera filmado Me hubiera ido mucho mejor Así que bueno chicos Espero que les haya gustado El contenido de hoy Les mando un beso grande a todos Hasta luego Hasta luego Les mando un beso grande a todos